2 muy buenas a todos chavales que tal estáis soy aka 1983 y mirad lo que me he encontrado por la calle tirado y me lo encontramos la calle pero grabando tenéis mi primo malolito y buenas chavales y esta consola es de él vale esta consola la ha comprado hoy porque el señor que tiene las dos la play 4 del equipo 1 y ahora no va a hacer que nos cueste a todos los dineros pero bueno entonces vamos a hacer un boxing de esta consola vale como veis edición del quiero guard vale de ultimate edición la versión que han hecho que han reaccionado para equipo 1 vale esta es la consola lo que es lo mismo a lo mismo que la anterior pero con otra edición que también viene con el juego de 500 gigas porque aún la de un terabyte no ha salido y va a valer un huevo de cara así que vamos a empezar con el boxing quiero un montón de likes por el ule que tiene puesto la pesa vale a ver si llegamos a los 50 de por el ule y los regalo así que vamos a vamos a abrirle vamos a ver si es más sorprende un cerrado uyyy se ha bajado el poe 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 voy a cargar cartel antes de abrirlo voy a cargar cartel antes de abrirlo voy a protestar aquí esto es lo que se prepara es que me ha dado un cuter, el chute es que más corta es el que me ha dado esto es un protector que trae aquí, este protector no lo voy a llevar yo a mi casa como si no lo habéis de comprar así que vamos a ver esto es lo que interesa chavales esto es lo que interesa esto es lo de siempre ¿vale? tenéis los precintos todos aquí dando por oscuro siempre bueno como no es mía la caja me la haré pedazo y no tiene que volverla que se pelee con la gente que me la tengo que llevar a la playa jajaja a ver a ver esto lo vas cogiendo todo esto no se abre de la misma forma ¿vale? voy a tirar de ella para de afuera esto lo vamos a darle para lo ultimo esto es el cachavo esto lo vamos a darle para lo ultimo corcho quitado del medio la caja como veis vacía 100% vamos a quitar cosas de aquí ahí está vamos a los accesorios aquí se mueven accesorios, mando y demás ahí está vale bueno pues la edición del que al cual que viene es descargable ¿vale? no hay la versión física aquí viene el código para que no lo veáis mamones no lo quitéis y ya la versión descargable más o menos me hacía una idea que podía hacer versión descargable pero no hasta a lo mejor se han pegado el parchado viene física pero bueno suelen hacer como como hacen todos así que vale esta es la edición del GearWare descargable que los líneas que tiene mi primo le tardará por unas semanas por ir a jugar así que vale estos son la consola garantías y demás vale aquí viene esto viene aquí detrás es un código chavales pero no lo veis vale estos son 14 días ¿vale? de Gol viene un código aquí pero bueno no os lo voy a enseñar son 14 si lo veis ¿vale? de Xbox Live son 14 días de Gol para que podáis probar en online y tal publicidad propaganda garantías y demás vale estos son los los GearSets que traen los auriculares para hablar en el chat los que trae Xbox ¿vale? pesan un huevo así que con un balón no tiene que ser vale estos serían los auriculares del chat la verdad que han cambiado bueno son muy parecidos a la versión de Xbox 360 pero bueno ahora pues son más modernos una consola nueva y tal son más modernos esto no se puede desear vale yo con el clásico de cabeza que tengo claro creo que sí que va queda bien va perfecto ¿vale? el conector que tenéis aquí debajo lo voy a ver también ¿vale? este iría al mando y aquí tenéis para silenciar y para dar voz y para quitar este iría conectado al mando que ahora lo habéis conectado cuando ya lo tengáis eso para dar voz quitar y silenciar ¿vale? estos son los geasets de la Xbox One vale eso por aquí y esto por aquí ahora alimentación cable de alimentación con el con la fuente de alimentación eso es como la otra desde aquí voy a cortarle esto lo que pasa es que yo cortarlo ahora que pueda bajar que te cae sin multa alimentación lo que pasa es que esta fuente de alimentación viene exactamente igual que la 360 ¿vale? lo que pasa es que esta fuente bueno el tamaño es bastante similar lo único que ha cambiado es el diseño ¿vale? si es como la consola ha cambiado el diseño el conector es este que es muy parecido al que tenía la Xbox 360 pero la otra versión es parecido a los conectos que llevaba y bueno ya conectado aquí y a la corriente yo creo que no habría mucho que explicarles esto suelta alimentación cable HDMI cable HDMI ¿vale? que tiene el cable HDMI cable de la Xbox 360 de la Elite el cable HDMI era bastante bueno así que espero que este haga también su buena función ¿vale? el cable es grande bastante robusto ¿vale? parece bueno este es un cable HDMI para que lo conocéis para poder jugar a 1080 ese por aquí y ahora el control el mando el mando viene aquí por pie ¿vale? que en realidad es como va a estar cuando juegue 4 partidas que se lo tirara al suelo y lo hará por lo tira por pie vale bueno el control la verdad que los yo estoy atrás son mucho más suaves que los de Xbox 360 la cruzeta es mucho más la otra era muy blanda 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 un poco más durita los botones con el cristal ¿vale? que se ve la I, la E, la B la verdad que está bastante bien y el botón del centro que esto se iluminará ¿vale? la verdad que el mando está bastante bien yo ya llevo mucho tiempo sin cable 360 uso una más el de Play 4 pero la verdad que el mando se ha bastado bastante bien el mando está muy muy conseguido ¿vale? y esto es bueno para meter la pila que en este caso tiene pila ya tendrás falta el carga y juega ese era el rollo ya le falta el carga y juega así que bueno le vamos a colocar la pila si le da mucho ¿vale? lo que quiero hacer ¿no? yo creo que lo están aguantando pues no le voy a poner al revés a ver hostia vamos a ver colocar una puta pila bueno si ves que hago un corte y tardo dos horas más es porque estoy colocando la pila ¿vale? entonces ya están las pilas no se lo que durarán las pilas pues no tengo ya lo que iremos comprobando conforme Manolito vaya jugando vale entonces debería quedar encendido y con el sincronicio con la consola y y nada no está del mando de de equipo bueno lo que os decía del tema del del chat ¿vale? esto va a estar muy bien esto va aquí conectado vale va conectado aquí esta palanquilla la otra vez tiene un conector aquí lo que hacía era mutear o no mutear aquí viene va a subir volumen antes lo tenía aquí antes lo tenía enganchado para subir volumen y bajar volumen ahora ya lo tiene aquí y tiene lo que yo no sé si molestara o no molesta a la hora de jugar ¿no? porque no le da así que bueno muteo voz alta voz baja la verdad que está está bastante bien ¿vale? y ahora vamos a al plato fuerte recuerdan que me lleve la silla que me lo voy jajaja jajaja bueno vamos a quitar los cachos vamos a ponerlo un poquito a la vez un segundo esto por aquí esto por acá la puerta la puerta este es el frente de la consola la verdad que la consola pesa no pesa mucho no es una barbaridad pero pesa yo no sabía que va a pasar menos pero pesa ven ahí la ilumina y el y los discos ¿vale? son igual que en que Play 4 los que absorben el disco ¿vale? o lo metió un tipo de disco aparte de arriba bueno la rejilla ya la habréis visto en millones de unboxing pero bueno aparte de aquí tiene acabado un espejo grabado brillo igual que Play 4 un bastón y esta la rejilla que anda tendrá ventilación y demás bueno se vale la parte de atrás la parte de atrás como veis bueno el conector de la alimentación de corriente hdmi out la salida la que va hacia la tele le se pide que la fibra óptica para el 5.1 una entrada ¿vale? porque yo creo que la función que hacía era que entraba la señal de cualquier de cualquier aparato tanto de televisión o que se podía intercambiar salida para ver las dos cosas creo que de esa función tampoco hay mucho caso los dos USB la conexión del Kinect del nuevo y el Rout que no se lo que hay y la salida de Ethernet pero bueno básicamente lo que se va a usar de la consola es la salida para la televisión esto que es el Ethernet y el SPDIF y la alimentación y quien no tenga no lo vaya a ganar en ningún dinamaría pues tampoco tiene unos cascos en 5.1 tampoco así que esta es la parte trasera de la consola bueno la consola tengo que decir que la verdad es grande es un huevo es muy ancha pesa eh pesa bastante aunque así la fuente de alimentación la tiene fuera pero pesa pesa un huevo porque la Play 4 pesa pero bueno la fuente de alimentación la lleva adentro pero esta la lleva afuera aun así la consola pesa ¿vale? se ve robusta se ve se ve bien con esto es para expulsar los discos ¿vale? esta aquí y nada esta el Equipo el Equipo One si el DJ llega a más de 50 likes la regalaremos la daremos y aunque yo y mi primo aunque yo y mi primo se joderá y vendremos a por ya por la noche la llevaremos y la mandaremos para casa así que nada chavales ya fuera de bromas si no estáis suscrito ya sabéis suscribiros like favoritos esas cosillas que os digo todos los días así que nada nos vemos en el siguiente vídeo y ya traeremos más cositas de la Equipo One un saludo chavales hasta luego hasta luego hasta luego lo hubiera un saludo chavales con